A continuación, le contamos la triste historia de seis menores que fueron abandonados por su madre en la comunidad del Giotte en el municipio de Namasigüe. Su padre se hizo cargo de ellos y tras cuidarlos por mucho tiempo, y ahora estos están en la escuela. Pero tres de ellos sufren desnutrición y una enfermedad de discapacidad visual y motora. Nosotros somos seis, seis hermanos. Bueno, mi mamá se fue, los abandonó, los dejó, tiene cuatro años. ¿Cómo hacen para comer, Marquito? No, mi papá los deja hechas, la comida oscura. Ya los deja las tortillitas hechas y él con qué he hecho. ¿Tu papá muele? Sí, él muele. ¿Lo querés? Sí, yo lo quiero. Sí, lo amo. ¿Está pendiente él de ti? Sí, él está pendiente de mí. ¿Seis hermanitos de sí? Sí, nosotros somos seis. Jordana, contame, ¿qué fue lo que pasó hace cuatro años? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó con tu mamá? Es que ella, ella se fue, ella dijo que se quería ir. Los dejó abandonados. ¿Cuántos años tenés, mi amor? Veintiún. Veintiún años. ¿Cuál es su nombre, mi amor? Carles, bien era. ¿En qué grado estás, mi amor? En tercero. En tercero. ¿Y llevas buenas notas? Sí. ¿Te gustaría seguir estudiando? Sí. Ana Mercedes. Ana Mercedes. ¿Cuántos años tenés, mi amor? Once. ¿En qué grado estás, princesa? En cuarto. En cuarto grado. El maestro, detrás de ellos, cuenta la triste historia que viven estos menores. Lo que más deseamos como docentes, verdad, y es lo que hemos estado peleando con mi compañera acerca de cómo arreglarle papeles a las niñas porque ellas no están asentadas. Entonces, ya una tiene diez años y la otra ocho. Entonces, ellas están en la escuela. En la escuela, pero no se las conoce con un nombre que usted les asignó, Marillita, Juanita. Sí, pero usted sabe que ahora en la plataforma de SACI uno hay que subirlo para que ellas estén legalmente matriculadas. Con estas niñas no se puede hacer nada. Lo único que con mi compañera y yo las tenemos ahí para que ellas aprendan a leer, ellas se puedan defender en la vida. Entonces, si ellas no están registradas, es difícil que ellas puedan seguir estudiando. Si útiles, ropa, ellos, el papá sale a trabajar, ¿verdad? Esto para decirle que el papá es muy responsable. Un hombre ejemplar. Así es, un hombre de valor prácticamente. Este, él les deja preparado el alimento, les mueve, les prepara la comida para todo el día mientras él viene. La hermanita, que es la mayor, que contiene su incapacidad en la vista, ella a veces, como puede, les calienta la comida, ella se quema, porque ella no mira. Las dos niñas la acercan al juego para que le digan dónde están los alimentos y por poderse los brindar a ella. Los habitantes de la comunidad del Giote también se unieron a la petición para que les puedan habilitar nuevamente el servicio de agua potable a estos menores, ya que en este momento les fue cortado por falta de pago debido a la precariedad en la que vive la familia por falta de ingresos económicos. A través de este medio, pues nosotros pedimos ayuda para que puedan ayudarnos con estos niños para que ellos puedan ser asentados en el registro nacional de las personas y qué bendición para nosotros poder tenerles a ustedes aquí como medios. Muchas gracias por apartar este tiempo ustedes y estar con nosotros en este caserillo. Quiero decirles que ellos no tienen agua potable. Marquito les puede explicar eso. Ellos debían mil empiras y les cortaron el agua. No tienen agua potable ellos aquí. Entonces hay muchas maneras que nosotros podemos ayudar a esta familia. Debido al acercamiento de este medio de comunicación, las primeras ayudas no se hicieron esperar y a continuación le contamos quiénes fueron los primeros benefactores. Ficó a mí, él me mandó la foto y se me partió el alma mi hermano porque yo digo algo pues que como hay personas que tienen este corazón pero bueno yo no soy quien para juzgarles o le toca a Dios. Yo no voy a juzgar a nadie, pero yo me fijé la necesidad que tenían ellos como era una cama, como era una hamaca, como era provisión. Aquí no es de venir con una provisión de 200, 200, 300 pesos. No, aquí tiene que venir con una provisión buena porque esta gente hay que ayudarle y no solo estarle ayudando hoy, hay que seguirle, hay que darle seguimiento. Yo voy a estar pendiente de ellos, que a mí el pastor me esté diciendo Jimmy, vamos a mandarle la mano. Eso tómelo pastor como algo, como cuando yo me... Una mensualidad. Una mensualidad, como un trabajo. Un compromiso. Un compromiso que yo estoy haciendo aquí. Y miren, yo como lo digo siempre, la honra y la gloria se la doy a Dios. Para poder ayudar a estos menores y su padre, usted puede comunicarse al teléfono 88 65 93 18. Se lo repetimos, 88 65 93 18. Con el pastor Carlos Ordóñez para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión. Con imágenes de campo de Francisco Javier Aguirre, les informó Marcelo Castellón. Con el pastor Always.